Estoy con el chico elástico, Elastic Boy. ¿Cómo está ese chico de ULE? Un gusto saludarlo. Va a salir como aquel, del increíble. Sí, correcto. Elástico, elástico. Es que vos sos el chico elástico. Te tiran, te botan. ¿Cómo estás, Oscar? Pues bien, gracias a Dios. Estamos aquí, que él nos tiene con salud para poder venir a prepararnos para el partido del día domingo. Difícil reto. Se les viene reto tras reto porque no pueden seguir saliendo terreno. ¿Han estado trastabillando los últimos partidos? Sí, ahorita tenemos estos últimos tres partidos, que son tres partidos muy importantes para el equipo, para cada uno de nosotros. Tanto para el cuerpo técnico, la directiva, nosotros como jugadores. Necesitamos más que todo un triunfo. ¿Contra quiénes toca el domingo? BS Confradías. ¿Difícil rival? Sí, es un rival muy difícil. Sabemos que son de los equipos de aquí, de las zonas de la liga. Pedro Nufio, que son equipos que se preparan, equipos que trabajan bastante, trabajan duro, arduo, para siempre mantenerse, estar en las primeras posiciones. Y siempre son equipos competitivos, que siempre, la mayoría de veces, pues, nos vemos que son equipos que están en departamentales, en regionales. Y pues nosotros, pues, aquí estamos, para prepararnos para este partido. ¿A buscar ganar ese partido, Oscar? Así es. Y no es fácil. Es un partido, como les digo, un partido muy difícil. Sabemos que es una rivalidad también que se ha venido dando en los últimos campeonatos, aquí en la liga Pedro Nufio. Pero nosotros estamos para enfrentar este partido de la mejor manera. Es un rival muy difícil. Sabemos que Confradías es un equipo. Y igual, los últimos dos partidos también que nos restan contra el equipo Vogue Day, el equipo Vogue Católica, también son rivales muy difíciles. Pero nosotros, primero, nos preparamos para lo que se viene del partido el día domingo contra Vese Cojadías. Bueno, Oscarito, ¿qué tal pasó la Navidad? Año Nuevo, cuéntenos qué hizo. No, pues, gracias a Dios, ahí estuvimos en familia, que es lo más importante. Siempre la familia, por sobre todas las cosas. Siempre las familias son las que, de una u otra manera, están con nosotros, apoyándonos en los momentos buenos, en los momentos malos, en cualquier circunstancia. Ahí está la familia. Y qué bonito es pasar estas fechas importantes con las personas, los seres que nosotros amamos. ¿Bailó? ¿Ah? ¿Bailó con la chica? No, no, yo no bailo. No bailo. Tiene dos pies izquierdos. Sí. Para el fútbol es bueno, pero para el baile... No, ahí... No sé... Ahí es otra cosa. No sé, el de Michael Jackson, ahí... No, no, no. Hágase un paso por ahí. No, yo, varias cosas, no, no. No. Cada quien... Pero por los piquitos que le dan a nadie, ella no se queja. Ajá, bueno. No, ahí no se queja, ¿sí? Saludela, pues, saluda a su chica. Ahí es otra cosa. Bueno, sí, saludos a la familia, a la chica que siempre ahí está apoyándonos. Bueno... ¿Cómo le dice Serapio? A la que manda en casa, dice. A la que manda en casa. Alfonso, sí, saludo también a Alfonso, que siempre le pone ese ambiente a las cosas. Y también, pues, respeto... Hágase un paso salsa y le creo. No, no, yo tengo como este... Dos pies izquierdos. Dos pies izquierdos y dos manos izquierdas. Y ahí los pies los utilizamos para otras cosas. Solo para jugar fútbol, hombre. Sí, sí, ahí está. Está bueno, Oscarito. Qué bien, me alegra que le haya pasado bien. La catamala es bastante, Torrejas. Sí, gracias a Dios. Ahí comimos de todo un poco ahí, pero siempre manteniendo la figura. Aproveche, aproveche de anunciar qué ofrece su empresa y del nombre de su empresa y mencióneles ahí que lo pueden llamar a qué número y todo. Sí, Oscar Gómez Inversiones. Ahí pueden buscarnos en Facebook. Pueden también contactarnos por WhatsApp, 3181-7356. Ahí nosotros les ofrecemos productos personalizados, camisas, tazas, rompecabezas, llaveros, gorras. Hay jarras, hay una gama de variedades de cosas personalizadas. Ustedes nos pueden encontrar ahí en Facebook como Gómez Inversiones. Y también pueden comunicarse con nosotros por medio de WhatsApp, 3181-7356. Ahí estamos para servirles. Gracias. 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 Gracias.